El tema de hoy está dirigido especialmente a todos aquellos intercesores, a todos aquellos que se han entregado al ministerio de la intercesión. Este tema es en honor al intercesor. Un intercesor es aquel que hace una petición o ruega a favor de otros. Siempre serán necesarios los intercesores. Ellos, aunque no presten un servicio tan visible en la obra del Señor, son aquellos que cerrada la puerta oran a su Padre que está en secreto y su Padre que ve en lo secreto los recompensa en público. Lo especial del intercesor es que se dedica a orar por los demás. Todos oramos los unos por los otros como manda la Palabra de Dios, pero deben verse tres cosas en un intercesor de oficio. ¿Cuáles son esas tres cosas? Hoy lo aprenderemos en este tema. Romanos 8, 26 dice que el Espíritu intercede por nosotros. Dejemos claro lo siguiente. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La iglesia es el medio de expresión de Cristo en la tierra por medio del Espíritu Santo, y la oración intercesora genuina se lleva a cabo orando en el Espíritu, o más bien, cuando el Espíritu ora a través de nosotros. El poder del intercesor está en permanecer en Cristo, y a su vez, que la Palabra del Señor halle cabida en Él. San Juan 15, 7 dice, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Nuestra eficacia en la intercesión se manifiesta a medida en que aprendamos a caminar siguiendo las pisadas del Maestro. La vida de Jesús fue una vida entregada a los demás, y la vida de un verdadero intercesor debe caracterizarse por lo mismo. El corazón de un intercesor debe estar libre de toda ambición personal y todo egoísmo. La vida de un intercesor debe ser una vida gobernada por el Espíritu Santo. Sólo así, podrá experimentar una carga interna. Cuando esto suceda, podremos vivir una vida de amor, oración y sacrificio por un mundo perdido. Respondamos a la siguiente pregunta ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es aquel que no solamente ora fervientemente por los demás, sino también es aquel que siente compasión y amor por quienes intercede. El Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo siente compasión, el Espíritu Santo siente misericordia. Por eso la mejor intercesión es aquella que realiza el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Hay tres cosas que deben ser vistas en un intercesor. Lo primero es identificación, lo segundo agonía y lo tercero autoridad. El intercesor debe identificarse con aquel por quien intercede. El mejor ejemplo lo encontramos en el Señor Jesucristo. La Biblia dice de él, que él derramó su alma hasta la muerte, e hizo intercesión por los transgresores. Él gustó la muerte por todos y para hacer esto, tuvo que sentarse donde nosotros nos sentábamos. El Señor Jesús experimentó todo lo que nosotros, para poder llegar a tener plena identificación por aquellos por quienes se iba a entregar. El intercesor debe sumergirse en los intereses, necesidades y sufrimientos de los demás. Debe en lo posible, ponerse en el lugar de aquellos por quienes intercede. Lo segundo que debe experimentar y debe verse en un intercesor es la agonía. Según Romanos 8, 26, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. La oración y experiencia de un intercesor debe estar llena de profundo desespero y agonía por ver las respuestas de Dios a favor de aquellos por quienes intercede. Lo tercero y último que debe verse en un intercesor es la autoridad. Cuando el intercesor se identifica con aquel por quien intercede y llega al punto en donde ora con profunda pasión y deseo de ver la respuesta de Dios sobre aquellos por quienes intercede, gana una posición de autoridad y Dios moverá cielo y tierra para indicarle su voluntad con respecto a su oración. Dios bendiga grandemente a todos aquellos que se disponen a interceder por los demás. Dios fortalezca sus manos y Dios fortalezca sus rodillas de tal manera que lo puedan seguir haciendo hasta el final. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.